Y esto que dice con todo el cariño Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Y yo puedo entender tu rábito y todo tu motivo Ay, pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque el tiempo que no estoy a tu lado Ha decidido que te marchas de mi vida Y a mí me pesan las culpas por las cosas que te he hecho Y a mí me duele la vida por locura me pide Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Y si me vaya a dejar Déjame Y si te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Duro Déjame Y si te puedes quedar Tranquila Ay, que lo que yo hago Me curo solo Las heridas Que lo que yo hago Me curo solo Las heridas Que lo que yo hago Que lo que yo hago ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre vives sola No calles en cuenta que tú también has fallado Y a mí me pesa la culpa por la cosa que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pide Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero sí me hizo Dios Contento y enamorado Pero sí me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar duro Déjame Que si te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Déjame Que si te puedes quedar Tranquila Ay, que es lo que yo hago Necesitarme Me curo solo Las heridas Que es lo que yo hago Necesitarme Me curo solo las heridas Me curo solo las heridas ¿Por qué? ¿Por qué estarás? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!